Hola amigos, Alex Rico en hablar más con ustedes Hoy quisiera hablarles a ustedes del coronavirus Que ya como todos sabemos es pues está siendo muy mortal Se lo están otorgando que vino el caso desde China Pero me puse a investigar y con pruebas aquí en la mano Ahorita después de que termine de hablar Les voy a poner las pruebas que tengo Que el coronavirus se originó en México Así como voy mexicano que soy Estuve investigando y averigüe que sí Efectivamente el coronavirus se fundó en México En 1925 fue cuando ya empezaba Ya en el 1926 se proponó más Y todas esas gentes que en ese tiempo vivieron Y tomaron el coronavirus Pues algunos fue muy mortal porque fue muy difícil De que se les quitara Hasta la fecha todavía se corona el coronavirus Desde 1925 Que se descubrieron los primeros casos Pues mucha gente todavía sigue Todavía sigue perdón Todavía sigue con el coronavirus Y pues no lo han podido dejar O más bien no se le ha podido quitar Como les dije Se originó en México No en China Ya que todo Ya que China quiere ser pues De que todo lo que se hace es en China Y que pues que China ya es el número uno para todas las cosas Pero no No es así No se pierdan más adelante Como les dije Tengo las pruebas de que se originó en México No en China Como pueden ver Esta es la corona Puritamente mexicana Así que estas son las pruebas Como se los prometí Estas son las pruebas de que el coronavirus Y a todos los que les pega ese virus Es Puro Mente mexicano Así que Amigos Los prometidos de hoy Aquí están las pruebas Como pudieron mirar El coronavirus Es muy contagioso Así que Yo les pido Que tengan mucho cuidado Con este coronavirus Este No más es el coronavirus También es el Tecate virus La modelo virus Muchos virus Muchos virus Y este Y creo que Mucha gente va a estar de acuerdo conmigo Aunque digan que me pase de lanza Pero no Este Yo la mera verdad Yo si quise investigar De como era ese del coronavirus Y Y pues resultó eso Que Que me di cuenta Del coronavirus Que se salió Este Pero Como les iba diciendo Este coronavirus Si es muy difícil De que se les quite Así que Si usted tiene el coronavirus Pida ayuda Este La mera verdad Como yo le decía A mi brother Que eso no deja nada Que posiblemente Esto no deja nada Y Y pues si Comprendió el Después Después de tanto Y hace 22 años Que no Que ya no le pega Ese virus Pero Hay mucha gente Que lo tiene Y como les dije Anteriormente Este Si usted lo tiene Pues pida ayuda Me gustaría Escuchar sus comentarios Amigos De que opinan De este mentado Coronavirus ¿Estó en lo cierto? O no estoy en lo cierto? Recuerde Se originó En 1925 Y ahí se dieron Los primeros casos Del coronavirus Como les dije Anteriormente Dejen sus comentarios Y este Aunque me digan Que soy medio Mamina Me gustaría Me gustaría Este Escuchar sus comentarios Sus opiniones Amigos Espero que estén De acuerdo conmigo De que el coronavirus Es puramente Mexicano Orgullosamente Mexicano Como yo Así que No les digo Hasta siempre Se nos está pronto Aquí su amigo Ale rica ¿Vale? ¿Vale?